Juancito y Brenda, la alegría sigue, pasión musical, dice... ¡Sapateo! 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 ¡Sí! ¡Qué bonito se baila! ¡Ahora! ¡Una vuelquecita, vuelquita, vuelquita! ¡Una vuelquecita, vuelquita, vuelquita! ¡Una vuelquecita, vuelquita, vuelquita! ¡Ajá! ¡Ahora! No te hagas nada, no te grites, carajo, porque no te vas, te vas Eres un cobarde te digo en tu cara, tienes miedo dejar de perderme Tengo miedo a olvidar un marquito cariño, pero me lo pagarás ¡Ají! ¡Ajá! Tengo que me dejar de estar aquí, no seré tu canción Estás queriendo carme, tal vez a besarme, la verdad es que la mora Tengo que adiciarme, besarme y mis labios para hacer tu amor Tengo que adiciarme, ahorrarme, me dejaré tu que la ves Tengo que adiciarme, besarme y mis labios para hacer tu amor ¡Bien! ¡Ajá! ¡Eh! ¿Dónde está los Bermis? ¡Bandallos de Anelida! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos a ver el tormento! ¡Dos! ¡Pasito por aquí! ¡Pasito por aquí! ¡Pasito por aquí! ¡Pasito por aquí! ¡Qué rico! ¡Qué salida rica! ¡Mario Chodí! ¡Aduro con Dali Juli! ¡Sí! ¡En el bajo, Cristian! ¡Ya volvió la marcha! ¡Ahora! ¡Así se baila! ¡Así se baila! ¡Así se baila! ¡Así se baila! ¡Dos! 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 ¡No hay más! ¡Ahora sí! 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 Píselo, píselo, así Píselo, píselo, así Te voy a joditar, maldito cariño, pero me lo pagarás Como dices, pues tengo que me cueste cara Esa será tu castigo, amor Te voy a joditar, maldito cariño, pero me lo pagarás Como dices, pues tengo que me cueste cara Esa será tu castigo, amor Como cantamos todos, como tiradora Me siento que me mandas a besarme y a ver la ciudad Tienes que viciarme, pasarme a mis labios, no me acerco ¡Hola! Yo te voy a joditar, maldito cariño, pero me precioso Se ve mejor, ¿no? Yo te voy a joditar, maldito cariño, pero me precioso Para que vengen ¡Sí, sí! ¡Pote, pote, pote, así! ¡Losito Mamadi! ¡Ay, este no está alberado! Esta tarde bailamos lo mejor de lo mejor ¡Losito Escobar! ¡Losito Solís! ¡Como decimos ahora! ¡Gira, que gira! ¡Tu poñerita! ¡Gira, que gira! ¡Sí, sí, sí! ¡Vámonos ya, señores! ¡Ahora! ¡Una buen tecita! ¡Una buen tecita! ¡Una buen tecita! ¡Sí, sí! ¡Vamos a cantar todos juntos! ¡En la huyta! ¡Ahora! ¡Qué triste que nos trae un solo tiempo para vernos tú! ¡Pero no es por la casualidad para encontrarnos tú! ¡Pero no, no, no! ¡Qué triste que nos trae un solo tiempo para vernos tú! ¡Como no! ¡Pero no es por toda la casualidad para encontrarnos tú! ¡Ahora la mujer es! ¡Rigón! ¡A los tres minutos de separarme te empiezo un triste año! ¡Sí, sí, sí! ¡Tú, ay, ay, yo aquí tengo recuerdos imposibles de gozar! ¡Vamos a cantar todos! ¡A los tres minutos de separarme te empiezo un triste año! ¡Sí, sí, sí! ¡Tú, ay, ay, yo aquí tengo recuerdos imposibles de gozar! ¡Eh! ¡Sí, sí! ¡Vené, vené! ¡Así! Y Oquita Escobar arrasando con todos Para que bailes, para que goces, para que bailes ¡Qué bonito! Y levantamos las manos arriba del bloque más alegre ¡El bloque más alegre! ¡El bloque más alegre! Mira cómo baila esta tarde, señores Los pasantes Sixto Papá y de David Macachi ¡¿Cómo gozas?! ¡Sí, sí, sí! ¡El win! ¡Ironía! ¡Un abrazo! ¡Familia Gachi! ¡Cantamos todos! ¡Ouise! ¡Eres mi esencia, eres mi olvido, mi parte, mi corazón! ¡Cantamos todos! ¡Cantamos todos! ¡Nunca me doyó nada, tanto y tanto, por dentro lloro por mí! ¡Cantamos todos! 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 ¡Ironía! ¡Cantamos todos! Tengo tiempo para verlos tuyos Pero no son toda casualidad Para encontrarlos, mi amor, como dicen Que triste de nuestro, no sobra tiempo Para que dices lo duro A los tres minutos de separarnos te empiezo Tú y yo aquí tengo recuerdos Imposibles de fuerza A los tres minutos de separarnos te empiezo a soñar Tú y yo aquí tengo recuerdos Imposibles de forar ¡Todo! ¡Múbete, múbete! ¡Así! A veces zapateo las mujeres se mueven o no ¡Se mueven o no! ¡Ahora! ¡Zapateo! 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 ¡Qué rico! ¡2, 5, 5, 4, 1! ¡Ahora! ¡Quién es lo único! ¡Quina que quina! ¡Qué foyeritas! ¡Quién es lo único! ¡Quina que quina! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué rico! ¡Sí! ¡Porque somos Acción Musical!